Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. Aprovechando este mes donde hablamos de ismos y fobias de la discriminación en Resiliente Colectivo, por ejemplo, racismo, clasismo, machismo, endofobia y genofobia, quisiera hablar sobre el concepto de discriminación a la inversa, que es una falacia discursiva a la cual recurrimos los grupos privilegiados para evadir nuestra responsabilidad en los temas de discriminación. ¿A qué nos referimos como discriminación a la inversa? Bueno, en el caso de los hombres, cuando hablamos de que las mujeres son discriminadas, entonces la falacia discursiva se aplica diciendo, por ejemplo, es que hay violencia contra las mujeres porque las matan, las violan y entonces un hombre, uno de los discursos más manejados es, sí, pero a los hombres nos matan más. Entonces, pues también ahí empieza a haber este concepto de, es que a nosotros nos discriminan más que a las mujeres. Estadísticamente es verdad, pero si volteamos la balanza del otro lado, los hombres matamos más que las mujeres. Entonces, aquí la cosa con la falacia discursiva es que estadísticamente puede ser verdad, pero contextualmente no lo es. Y es que la discriminación por sexo, por edad, por raza, por clase social, por etnias, por color de piel, la discriminación tiene que cumplir una cosa muy específica y que es histórica. También tiene que ser sistemática. Es decir, todo alrededor tiene que jugar una especie de... el contexto tiene que no ser favorable para ti. Pero el problema es que esto es muy difícil de ver en un contexto como el nuestro. De alguna manera todos, todas, todes, tenemos ciertos factores de discriminación. ¿Se acuerdan que hablamos en algún video? Menciona que había como una especie como de normalidad y que esto implica ser un hombre blanco, heterosexual, anglosajón, ¿no? De clase media alta, este... de media a media alta, a alta, ¿no? Este... todo esto, todo lo que esté fuera de este contexto, entonces somos más o menos sujetos de discriminación. En un mundo donde la mayoría de las personas somos discriminados, discriminadas y discriminades, es muy fácil recurrir al discurso de yo soy víctima, pero a mí nadie me hace caso. En este caso, una de las dificultades de los hombres para ver la discriminación en las mujeres que ejercemos sobre las mujeres, pues es recurrir al discurso de yo también soy víctima. Y aquí hacemos el puente lógico de como yo también soy víctima, pues entonces el victimismo o la victimización de otras personas me impiden reconocer que yo también ejerzo discriminación. ¡Chan, chan! ¡Oh, por Dios! Así es. Todos ejercemos la discriminación y sobre todo en un contexto de machismo. Si decimos que estadísticamente los hombres somos más violentos que las mujeres en cantidad de población, pues no, no es un asunto discriminatorio. Estamos hablando también de una realidad social sistémica. Yo aquí lo que propondría es un ejercicio de empatía. Cuando una persona se siente discriminada, herida, menospreciada, pues más que uno de los mecanismos más inmediatos que solemos tener cuando hacemos algo así es defendernos diciendo ah, es que no, yo, o sea, no, lo que pasa es que tú eres muy sensible o lo que pasa es que como no fue mi intención, pues no tienes derecho a reclamarme y la cosa es que yo también he sufrido y sufro y entonces solemos cerrar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra percepción al sufrimiento ajeno, algo que me parece fundamental es ejercitar la empatía y un poco la empatía tiene que ver con escuchar a la otra, al otro, al otre, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que se siente. Puedes, a lo mejor no puedo sentir lo que ha sentido la otra persona, pero puedo cerrar mi boca por un momento, tratar de dar o encontrar respuestas y simplemente escuchar. Escuchar es de lo más, 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 más difícil. Bueno, en mi caso, yo reconozco que me cuesta mucho trabajo escuchar. Así que propongo que hagamos este ejercicio, escuchar más, tratar de dar menos consejos o soluciones. También esta es una trampa de la mente, pues es que si estoy escuchando un problema que no quiero oír o no quiero ver, es muy normal que trate de decir, ah, pues mira, ponte una curita y se acabó, no sé, échale, échate alcohol y ya, deja de llorar. Me parece que escuchar los gritos o el sufrimiento ajeno también es importante y creo que también como hombres nos falta escuchar nuestros propios sufrimientos. Y no, no desde la víctima, desde decir, ay, no, sufro, sufro, no, sino realmente me parece que también una parte de nuestra educación emocional ha sido justamente el, deje de chillar, párese y sígale, mijo, ¿no? Este, entonces, desde ahí creo que empezamos con una falta de empatía con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder realizar esta empatía con otras personas cuando nuestra educación es deja de chillar y síguele? Pues obviamente cuando alguien nos diga, güey, me lastimaste, me lastimé, estoy herida, estoy herido, estoy heride, ah, pues nuestra reacción normal, si a nosotros mismos nos decimos eso, pues es muy normal que digamos, cállate, ¿no? Deja de llorar y síguele. Bueno, pues la propuesta es empatía. ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de la discriminación inversa? ¿Tú crees que las mujeres nos pueden discriminar a los hombres? Estaría interesante el debate. Escucho, leo los comentarios, los tomo en cuenta. Muchas gracias por escribir, muchas gracias por compartir, por dar likes, etcétera, etcétera. Y gracias por estar pendiente en la semana de nuestro contenido de Resiliente. ¡Chao!